Hola, me llamo José Manuel Foncubierta. Bienvenidos al vídeo de Objetivos de la Unidad 2 de la experiencia de aprendizaje del INTEF, Aprendizaje de Lenguas sin Fronteras. ¿Qué tan importante es el concepto de imagen para el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua o L2? ¿Qué es la alfabetización visual? ¿Qué papel desempeña la imagen en un curso de aprendizaje de Lenguas sin Fronteras? En esta unidad vamos a tratar de responder entre todos a estas y otras cuestiones. ¡Empezamos! Vivimos en un mundo imagen. El desarrollo de la tecnología ha provocado que lo visual ocupe muchos espacios de comunicación que antes eran simplemente verbales. Nos comunicamos mediante imágenes digitales a diario. ¿Por qué no aprovechar el recurso visual digital para potenciar el aprendizaje de la L2 dentro y fuera del aula? En esta unidad vamos a enfocar el uso de la imagen desde el punto de vista de la alfabetización visual, que consiste en educar la mirada para leer las imágenes como si fueran textos escritos. Y además, desde un punto de vista cognitivo, vamos a trabajar también con la imagen mental en el diseño de actividades que ayuden al alumno a aprender y a comunicarse en una L2 desarrollando su imaginación y potencial creativo. Nos vemos en el siguiente vídeo.